Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estaba tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar Y te alejaba más y más En la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento por ti Eres algo tan especial Creo estar en un sueño Donde no quiero despertar Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar